El 2022 estuvo lleno de transformaciones y de historias. Fue un año en el que las oportunidades y posibilidades que brindamos como caja de compensación permitieron que el bienestar, así como los frutos y las flores de un gran árbol, brotaran y crecieran en las distintas dimensiones de la vida de los trabajadores, sus familias y la comunidad. Gracias a la confianza de los empleadores y las instituciones, en Confenalco Antioquia nos enorgullece compartir con ustedes el reflejo de un gran trabajo que hemos hecho en equipo, que nos permitió soñar y cumplir los retos que nos trazamos durante todo el año. Aquí florece el bienestar. Bienestar físico y emocional. Impactamos a 1.5 millones de personas, lo que significó un aumento del 22% en relación con la cantidad de servicios prestados en el 2021, ofrecidos a través de nuestros parques y clubes, programas de recreación y deporte, escuelas deportivas y nuestra unidad de alimentos y bebidas. De otro lado, con los excedentes del 55% desde nuestros servicios de turismo, continuamos con la entrega de experiencias memorables a más de 8.000 personas que conocieron por primera vez el mar, viajaron por primera vez en avión y disfrutaron de nuestros hoteles y parques con su grupo familiar. A través de nuestro servicio de fomento de la salud, logramos impactar más de 90.000 personas, con el programa de familias saludables, enfocado en la nutrición, las relaciones familiares, la vacunación complementaria y las acciones sobre medicina laboral. Bienestar social e intelectual. Brindamos 4.822.219 servicios a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, con un crecimiento equivalente al 52% respecto a 2021. 12.721 personas fueron impactadas a través de los servicios de atención integral a la infancia, que incluyen niños, padres y agentes educativos, alcanzando un 45% más de beneficiarios que en 2021. Nuestra jornada escolar complementaria evolucionó hacia Divermentes, una estrategia que habilita aprendizajes en ciencia, tecnología, deporte, arte, cultura y bilingüismo, y que benefició a 16.141 niños entre 7 y 15 años de 176 instituciones educativas en 110 municipios de Antioquia. Acompañamos los sueños de educación de nuestros afiliados, entregando 7.354 becas escolares, un 19% más que en 2021, y 27.000 kits escolares para favorecer a las familias. Desde el Frente de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, acompañamos la formación de 52.998 personas, 32% más que en 2021. Por otro lado, desde Bibliotecas, resaltamos nuestra red conformada por 23 sedes propias y en convenio, en las cuales desarrollamos 11.124 actividades bibliotecarias de lectura, escritura y formación ciudadana. Desde este Frente impactamos a 3.205.730 personas. La cultura también fue uno de los componentes que exploró la oferta para expandir la creatividad y generar actividades de valor para el tiempo de ocio de las personas. Como resultado de nuestra gestión desde este Frente, en 2022 beneficiamos 985.021 personas con actividades culturales en las líneas de trabajo de artes visuales, artes escénicas y musicales, formación artística y cultural, y proyectos especiales, un 29% más que en 2021. Entendiendo que las oportunidades laborales y el desarrollo de capacidades de las personas son muy importantes para impulsar la transformación social, el 2022 fue un año muy significativo en el componente de empleo. Es así como beneficiamos a 94.460 personas cesantes en todos los programas y regiones con recursos del FOSFEC y a 5.604 personas con auxilios económicos de desempleo. Otra cifra que nos llena de orgullo es que 59.066 personas que accedieron a un empleo digno en el departamento a través de las agencias de empleo, 36.048 fueron gestionados por Confenalco Antioquia, representando un 19% más que 2021. Bienestar económico Otorgamos servicios financieros y programas de vivienda a 34.315 familias, 19% más que en el 2021, y con una orientación especial en usuarios de las categorías A y B. Durante el último año asignamos 978 subsidios de vivienda para mejoramiento, construcción en sitio propio y adquisición. Acompañamos a las familias a cumplir el sueño de tener casa propia con la escrituración de 401 viviendas. En Confenalco Antioquia, desarrollamos 25 proyectos de vivienda con 6.426 unidades habitacionales en las diferentes fases, estructuración, construcción y escrituración. Realizamos alianzas estratégicas con instituciones públicas como la Empresa de Vivienda de Antioquia Viva y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED, con el fin de ayudar a los compradores con aportes complementarios y otros subsidios. En Crédito Social, ofrecimos tasas diferenciales y habilitamos el acceso a recursos financieros a 31.027 afiliados en diferentes líneas de crédito como vivienda, educación, libre inversión, microcréditos, compra de cartera, turismo y mejora de vivienda, significando un crecimiento del 17% respecto al 2021, de los cuales el 99% corresponde a trabajadores afiliados con ingresos inferiores a dos salarios mínimos. Capitalizamos el fondo de crédito por valor de 5.500 millones que apalancó y seguirá impulsando la adquisición de vivienda a un mayor número de familias afiliadas. Y para seguir soñando y brindando más oportunidades de bienestar, acompañamos a 475 afiliados con formación en finanzas responsables, presupuesto, inversiones y ahorro en el marco de la concepción y construcción de la Cátedra de Economía Consciente. Así promovimos el acceso a servicios financieros complementarios a 1.900 trabajadores de 210 empresas afiliadas a través de planes de protección para vida, accidentes, asistencia a hogar y médica y gastos funerarios. Para nosotros estas cifras y estos resultados son el resumen de cientos de historias de vida, de transformación social, de sueños cumplidos y de metas que con Fenalco Antioquia se ha trazado en su evolución. Hoy decimos, aquí florece el bienestar, porque nuestro reverdecer hoy da sus frutos y entrega sus flores para representar lo que entre todos hemos cultivado. Gracias por hacerlo junto a nosotros.